Están haciendo esta campaña tanto en el pueblo de Santiago de Caos como aquí en la localidad de Cartabio. Estamos en el mercado en el 24 de junio donde pedimos tu apoyo. Que te acerques a nosotros, que nos apoyes, que puedas ser parte de todo esto para que los chicos, aquí están, los chicos jóvenes solidarios, con esas latitas, estamos llenando jóvenes solidarios las latitas para poder apoyarlos, para poder apoyar a la familia, sacar adelante a este pequeño que no se puede defender desde una cama de un hospital, pero nosotros queremos ser sus égores. Apóyanos. El grupo Jóvenes Solidarios del Distrito de Santiago de Caos organizó un show de colecta pública para costear los gastos médicos del menor Jean Carlos Villanueva, que padece de un extraño síndrome nefrótico que afecta a diferentes órganos vitales. Somos un grupo creado por puros jóvenes. Es un movimiento que estamos haciendo y nos hemos llamado Jóvenes Solidarios. Y estamos hechos, ¿para qué? Para ayudar en casos como este. Familias que no tienen y que no cuentan con recursos suficientes, estamos para apoyarles, para brindarles una ayuda de cualquier manera, tanto emocional como poniendo el hombro siempre. Y en este caso estamos aquí, en la plazuela 24 de junio, haciendo una recaudación de fondos para apoyar a esta familia, para apoyar a este niño, para apoyar a Jean Carlos Villanueva Caleni, que se encuentra hospitalizado desde el día 24 de diciembre. Ha pasado una Navidad triste, una familia que de verdad lo necesita, así que hacemos la invitación nuevamente, acércate aquí. El niño tiene el síndrome esprótico, que es un síndrome que afecta bastante a lo que son los riñones. Tiene retención de líquidos y pérdida de proteínas. La búsqueda de ayuda para esta familia se llevó a cabo en la plazuela 24 de junio, donde el grupo solidario del distrito transmitió la alegría que esperan hacer llegar al menor de dos años que aqueja una peligrosa enfermedad. Hemos estado averiguando y por un familiar de uno de los jóvenes que pertenece al grupo, nos hemos enterado de este caso y hemos comenzado a movilizarnos desde ayer en la noche pidiendo fondos en lo que es Santiago de Cao y ahora estamos aquí, en la 24 de junio, aquí en Cartagio, para poder ver de qué manera ayudamos a este niño. Pedimos bastante su ayuda, acércate acá, estaremos hasta la una de la tarde. ¿Un número quizá para apoyo también o solamente es mediante la colecta acá? Solamente colecta, pedimos la colecta acá. Y hay jóvenes que están recorriendo las calles de Cartagio con unas latitas que dicen jóvenes solidarios. Apoya, no seas indiferente con nosotros ni con Giancarlo. Él necesita a ti y a mí también y a todos. Es un caso que puede pasarte a ti o a mí y Dios quiera que no suceda. La organización Sin Fines de Lucro extenderá el periodo de recolección de fondos. Para cualquier donativo puede comunicarse con cualquiera de sus integrantes en la localidad de Cartagio.